¿Qué es la historia de la energía atómica? Me he decidido a hacer una especie de, no segunda parte, pero sí una especie de historia relacionada con ese tema, el de la energía atómica y similares. Y en esta conferencia voy a hablar de la historia a lo largo de la Guerra Fría y luego, de problemas que hayan habido en el ámbito militar, en lo que se refiere a los arsenales de armas atómicas y nucleares que hay entre las grandes potencias. Y también voy a hablar en inglés y dar esta conferencia en los dos idiomas, por el motivo de algunas personas alrededor de aquí, que entienden inglés mejor que español. El hombre que salvó al mundo, Stanislav Yevgrafovich Petrov. Más adelante veréis por qué a este hombre le llamó así. Later you will see why I have decided, well, not me only, but many people decided to call this man like that. Introducción con el dedo en el gatillo. Vamos a hablar un poco de cómo se fue montando el equilibrio entre las grandes potencias en lo que a arsenales nucleares se refiere. Desde el momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron acumular arsenales de armas nucleares, las principales preocupaciones de ambas potencias fueron dos. Desde el momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética se han acumulado grandes arsenales de armas nucleares, los principales preocupaciones de los dos poderes fueron los siguientes. Primero, conseguir tener suficiente preaviso como para evitar un ataque de decapitación, o sea, un ataque que matara a la cúpula directiva del país o del ejército, y un arsenal lo bastante grande como para poder mantener capacidad de represalia, incluso en un ataque sorpresa que se cargara la mitad de los silos. El primer aspecto fue tener suficiente avances en cualquier caso, para evitar los decapitaciones, lo que significa matar la liderazgo del país o del ejército, con un ataque sorpresa, y un arsenal lo bastante grande para poder absorber un ataque sorpresa y tener bastantes bombas restantes para un ataque de retalia. Y combinado con esto, que es estar siempre a la que salta y tener la posibilidad de actuar inmediatamente, a eso había que combinar tener que no hubiera ningún accidente con las armas nucleares y que no hubiera ningún falso positivo en las alertas que se recibieran. Y como es comprensible y es imaginable, estas exigencias son completamente contradictorias. El segundo aspecto fue evitar tener ningún accidente con el arsenal de nucleares. Y como puedes imaginar, estas dos necesidades que he mencionado son contradictorias. Vamos a empezar hablando entonces, haciendo un repaso de los diversos incidentes que las grandes potencias han tenido con sus arsenales nucleares en los últimos sesenta y pico años, que esos incidentes se dividen en dos grandes tipos. ¿Falsas alarmas? ¿Perdón? ¿Qué pasa? Bueno, sigo hablando. Los incidentes se dividen en dos grandes clases. Falsas alarmas e incidentes con la munición atómica en sí. We will begin talking about the different incidents that have taken place with the nuclear arsenals of the two big powers during the last sixty-something years. And those incidents are divided in two types. Falsas alarmas and incidents and accidents with the nuclear bombs themselves. Hay que decir que la mayor parte de la información disponible al respecto trata de incidentes en Estados Unidos. Los datos correspondientes sobre las fuerzas armadas de la Unión Soviética y de su estado sucesor, Rusia, son mucho más vagos y mucho más difíciles de obtener. Y todo esto nos sirve de introducción para tratar de la gran crisis de 1983 y del tema que nos ocupa hoy, que es el hombre que salvó al mundo. All this will be helping us to later speak of the great crisis of 1983 and the subject that we are going to talk about today, which is the man who saved the world. We are going to be talking now about incidents with the bombs themselves. And as you can see in the photo, that is actually, that is a real hydrogen bomb. And it is very likely that the driver of the forklift in question would need new pants after that happened. And we are going to be quickly having a look at a list of incidents with nuclear bombs. and, well, maybe we can make ourselves an idea of the quality of the prevention of the militaries in question with regards to these things. Most of the information, as I say, comes from the United States. And in this list, we are only going to mention the most notorious of incidents. La información en su casi totalidad viene del Estados Unidos. Y solamente en esta sección no voy a mostrar más que los incidentes más notorios, porque por cada uno de los que menciono aquí hay tres más. For every incident that I mention in this list, there are three more that I don't mention. En 1956, un B-47 se pierde sobre el Mediterráneo y desaparecen dos cabezas nucleares. En 1956, otro B-47 se estrella en un hangar en el Reino Unido. Cubrió tres bombas atómicas con combustible en llamas y los ingenieros dijeron que los detonadores nucleares nos saltaron de puro milagro. En el 57, un avión B-36 se le cae una bomba H durante la aproximación a la base aérea de Kirlan en Nuevo México. La bomba explotó, pero solamente lo hizo el explosivo convencional, con lo que esparció toda la mierda que llevaba dentro por un área bastante extensa de la base. Y en el 57 otra vez, un C-124 llevaba tres bombas H y tuvo que tirarlas en mitad del Atlántico tras sufrir un fallo de motor y tener que aligerar peso. El incidente que mencioné aquí, en 1956, un B-47 de la Fuerza de los Estados Unidos desapareció en el Mediterráneo y dos bombas nucleares fueron perdidas. En el 56, otro B-47 se cayó en un hangar en el Reino Unido. Se cubrió tres bombas de bombas con combustible y el ingenier dijo que los detonadores no se explotaron básicamente por un miracle. En el 57, otro avión, un B-36, se cayó en una bomba de bombas durante la aproximación a la base de Kirlan en Nuevo México. Y la bomba explotó, pero solo la explosión convencional. En el 57, un C-124 se cayó en tres bombas de bombas y se tuvo que dejar que las caer en el medio del Atlántico después de perder el poder en los motores y de perder peso. En 1961, un B-52 explotó en el aire porque de una bomba de bombas. Dos bombas de bombas fueron expulsadas. Los sistemas de detonación de uno de ellos son activados. Hay cuatro dispositivos para activar la bomba. Cuando todos los cuatro estaban activados, la bomba se explotaría. Pero tres de los cuatro se cayó en el aire. El cuarto se cayó en la explosión y no se cayó. Fue la única cosa que evitó una explosión de 4 megatones en Norte. En el 61, un avión B-52 explotó en el aire debido a una fuga de combustible. Dos bombas H de 4 megatones cada una salieron despedidas. Una de las bombas de la sacudida, los detonadores nucleares se pusieron en marcha. Había cuatro. Tres saltaron. El cuarto estaba dañado y no lo hizo. Y fue lo único que impidió una explosión de 4 megatones en mitad de Carolina del Norte. En 1966, el incidente de Palomares. Un B-52 choca con un K-135 sobre Palomares. Cuatro bombas H cayeron, tres en tierra y una en el mar. Y los explosivos convencionales de dos de las bombas estallaron. En Sudespaña, en 1966, sobre Palomares, en Almería, un B-52 y un K-135 colidieron en mitad de la air. Cuatro bombas de H de 4 megatones fueron perdidas. Tres se cayó en la tierra y una en el mar. Dos de las bombas explotaron. Solo los explosivos convencionales. En 1968, un B-52 se cayó cerca de la base de Thule, en el norte de Greenland. De nuevo, los explosivos convencionales de las cuatro bombas que se han llevado detonaron. En el 68, en la base aérea de Thule, en el norte de Groenlandia, un B-52 estrella, cuatro bombas H, salen despedidas, cuatro bombas H que les explotan los explosivos convencionales y lo dejan todo lleno de mierda. En el 68, el submarino nuclear soviético K-129 se hundió en el Pacífico con todo su arsenal de misiles y torpedos nucleares. En 1968, el submarino nuclear K-129 se cayó en el Pacífico, con todo el complemento de misiles y torpedos. En 1968, el submarino nuclear estadounidense Scorpion se hundió en el Atlántico con todo su arsenal de misiles y torpedos nucleares. En 1968, el submarino Scorpion se cayó en el Atlántico con su arsenal de misiles y torpedos nucleares. En 1970, el submarino K-8 se cayó en el Bay of Biscay con su arsenal de misiles y torpedos nucleares. En 1970, el submarino soviético K-8 se hunde en la bahía de Biscaya y también con todo su arsenal de misiles y torpedos nucleares. En 1977, el submarino soviético K-171 frente a las costas de Kamchatka lanza por error un misil con una cabeza nuclear. Afortunadamente, el misil de Marras en vez de salir hacia tierra ha salido disparado hacia el mar y lo que quiere decir que el detonador que estaba previsto que se activara cuando se acercara a tierra no detectó tierra y no explotó. En 1977, el submarino K-171 frente a Kamchatka lanzó, por error, un misil nucleares. Lamentablemente, en vez de ir hacia la tierra se fue hacia el mar. Y luego, el misil no explotó cuando se fue hacia el mar porque no detectó tierra. En 1980, un minuto un silo en Damascus, en Arkansas, había un técnico, un técnico, que estaba trabajando en un titán 2 cuando se dejó un monstruo que se cayó a 25 metros y luego impactó el tank de combustible de combustible de combustible. de combustible de combustible es un fuel que se muere en contacto con otro componente o incluso en contacto con el aire. There was a leak de toxic fuel que, después de unos minutos, explotó. The head, the warhead of the missile, 9 megatons, flew off. And fortunately, this time, the protection measures worked and the bomb was not armed, in the end. En 1980, en un silo de misiles Minuteman en Damascus, a un técnico de mantenimiento se le cae una llave inglesa, cae 25 metros, impacta con el tanque de combustible de la primera fase de combustible hipergólico, se produce una fuga de combustible hipergólico, que es un combustible que explota en contacto con otro componente binario o incluso con el aire. Hay una fuga de combustible tóxico y, al cabo de unas horas, el cacharro explota. Una cabeza nuclear de 9 megatons sale despedida. Afortunadamente, los cerrojos funcionaron, no se armó la bomba y no detonó. En 1986, el submarino nuclear soviético K-219 sufre una explosión en uno de los tubos de lanzamisiles. Se incendia y se acaba hundiendo en mitad del Atlántico con, esta vez, casi todo su arsenal de misiles y torpedos nucleares. El casi es porque fue uno de los misiles el que explotó y fue destruido y lo que acabó hundiendo al submarino. En 1986, el submarino soviético K-219 recibió una explosión en uno de los tubos de lanzamisiles, se acercó a fuego y se cayó en el medio del Atlántico con casi su arsenal de misiles y torpedos nucleares. Y, por lo que he dicho, para cada uno de esos incidentes que he mencionado, había tres más. Y ahora, falsas alarmas cuando los sistemas de señores de los grandes poderes dicen que hay un ataque nuclear, cuando, en realidad, no hay. Por cada uno de los incidentes que voy a mencionar, ha habido tres más. En 1961, hay un sudden cut de comunicación entre el NORAD y varios centros de alerta de alerta de alerta y también con los headquarters del Estrategia Air Comandos en los Estados Unidos. Las líneas de comunicación eran supuestamente redundantes y independientes entre ellos, así que eso fue interpretado como un signo de un ataque. The planes loaded with nuclear weapons took off, but after a while, there were no reports of any explosion, of anything, and then the failure was due to a stuck relay in Colorado in a point where the companies that had installed the lines had routed everything through a single point, completely contrary to the specifications that they had been given. En el año 61 hubo un corte súbito de comunicaciones entre el NORAD y varios centros de alerta temprana y el cuartel general del mando aéreo estratégico. Como las líneas se suponía que eran completamente redundantes, independientes, iban por diferentes lugares, se interpretó como un ataque, como que estaban bombardeando. Salieron los aviones, los B-52 cargados con bombas H despegaron en dirección a la Unión Soviética. Al cabo de un tiempo se vio que no había informes de que hubiera habido ninguna explosión nuclear en Estados Unidos y al final, bueno, los aviones los llamaron de vuelta y lo que pasó fue que en contravención de todos los requisitos que se les habían dado, las compañías que habían instalado los sistemas de comunicación habían hecho un routing de todas las líneas por un solo punto en Colorado donde un relé atascado fue lo que había producido el corte de comunicaciones. Y en el año 62, durante la crisis de Cuba, el submarino soviético B-59, sumergido, no tiene contacto ninguno con Moscú y está siendo acosado por unidades americanas. Un barco americano empezó a lanzar cargas de profundidad de fogueo para asustar al submarino y hacerle emerger. En el B-59, que ya se quedaban sin batería y creían que la guerra había empezado, porque estaban siendo atacados con lo que ellos consideraban que eran cargas de profundidad, pues el capitán ordenó el uso de un torpedo nuclear de 10 kilotones contra la flota americana. El oficial político del B-59 estuvo de acuerdo, pero una persona, que es este señor de la foto, Basile Alexandrovich Arhipov, comandante de la flotilla de submarinos, se opuso y acabó convenciendo al capitán de que emergiera y esperara órdenes de Moscú. Y este hombre, Basile Alexandrovich Arhipov, nacido el 30 de enero de 1926, muerto el 19 de agosto del 98, fue el primer hombre que salvó al mundo. Hay que recordarle. En 1962, crisis de Cuba. El submarino soviético B-59 está bajo el agua, y no tiene una noticia de Moscú, y está siendo acosado por las unidades americanas. An American ship begins to throw, practice, depth charges, in order to scare the submarine crew and force the submarine to go up. The captain of the submarine, because they have almost no battery, the captain of the submarine sees that he is under attack. He believes that the war has begun, and he orders the use of a 10 kiloton nuclear torpedo against the American Navy. Then the political officer on the submarine agrees, and only one person is against this decision, which is Basile Alexandrovich Arhipov, who was the commander of the subflotilla, and he said that they should go up and convince the captain to emerge and wait for orders from Moscow. And this man, Basile Alexandrovich Arhipov, born on the 30th of January, 1926, dead on the 19th of August, 1998, was the first man who saved the world, and we should remember him. In 1971, the NORAD launches a countrywide national alert through the TV system for emergency warnings from radio and TV. It is the result of a human error. Somebody activated the national alarm system inadvertently, and even though they quickly realized what had happened, it took them 45 minutes to have the counter-order arriving to all the stations. In 1971, the NORAD launched the national alert through a system of emergency warnings from radio and TV, and result of being a error. A human error, a human error, activated the national alarm system without querer, and even if they realized it, it cost them 45 minutes to make sure that all the emisors receive the counter-order. In 1979, the NORAD alerted, the NORAD alerted from a large scale, they put in marcha all the procedures for attack of represalias, they put in maximum alert the silos for immediate launch, the nuclear bombarders despegan in the middle of chaos. The weather that should have reached the center of command, with the president of the U.S. in the center of command, the U.S. in the border, it spek without that Carter had subved to the plane and a six minutes, they find out that there is no confirmations for the satellite or radio. In the end, it was, by error, a man out of the NORAD had carried a program of training on the main computer. principal. Y tardaron seis minutos en darse cuenta. Los misiles de los silos habrían despegado tras ocho minutos. In 1979, the computers of NORAD warn of a massive attack from the Soviet Union. And then everything gets started for the retaliation. The missile silos get ready to launch. The nuclear bombers take off. In the middle of the chaos, the plane with the airborne military command, which should have had President Carter on board, took off without President Carter. And after six minutes, it is discovered that there is no confirmation from satellites or radars. At the end, a mistake of a worker in NORAD was the cause. He had loaded a training program in the main computer of the defense system. And as I say, it took them six minutes to find out the error. The missiles would have taken off after eight minutes. In 1980, on the 15th of March, a Soviet submarine in the Kuriles launches four test missiles, and one of them is detected by the early systems of the United States, and it is considered to be an attack. Same thing as before. After a few minutes, they decide, no, this is not an attack. And they have to call again the planes back from the air. In 1980, un submarino soviético de las Kuriles lanzó cuatro misiles de prueba. Uno de ellos fue detectado por los sistemas de alerta temprana de Estados Unidos y volvió a pasar lo que pasó en el punto anterior. Esto fue el 15 de marzo. El 3 y 6 de junio de 1980, un fallo en un chip de 50 centavos hace que los ordenadores del NORAD alerten de que entre 250 y 2.500 misiles han despedido desde la URSS. Volvió a pasar lo de antes. Esta vez al menos se aseguraron de que Carter estuviera a bordo del avión de mando. Y esto ocurrió dos veces en cuatro días y fue lo mismo de antes. Conseguir, o sea, consiguieron darse cuenta de que no había ataque cuando quedaba como un minuto y medio para el lanzamiento de los misiles desde los silos. In 1980, a failure of a computer chip that costed 50 cents made all the computers of the NORAD alert that between 250 and 2.500 missiles are flying from the Soviet Union towards America. The same thing happened as before, although this time they made sure that Carter was on the plane before taking off. And again, in these two cases, they had about one minute left before the missiles would have begun flying. And this happened twice in four days, 3 and 6 of June. In 1983 is the Equinox incident, which is the one we are going to talk about. In 1995, early warning radars from Russia detect a rocket that took off from the west of Norway. They interpreted a missile launched from an American submarine, which was going to go to St. Petersburg. Immediately, Yeltsin opens the nuclear briefcase. And the decision to launch or not had to be taken in ten minutes. The Russian raiders took eight from those ten minutes to realize that the trajectory of the rocket was not going towards Russia. It was a scientific rocket launched by a Norwegian-American consortium to study the northern lights. Norway and the United States had warned the Russian government well in advance that they were going to launch a rocket from that point. But somehow that warning did not make it to the radar operators. En 1995, los radares de alerta temprana rusos detectaron un cohete que despegó desde el oeste de Noruega. Lo interpretaron como un misil lanzado desde un submarino nuclear y que se dirigía a St. Petersburg. Se puso en marcha la alerta máxima y Yeltsin abrió el maletín nuclear. La decisión de lanzar o no tenía que tomarla en diez minutos. A los ocho minutos, por fin, los radares rusos detectan que el cohete no va a St. Petersburg y que cae en el mar. Era un cohete científico para estudiar las auroras boreales lanzado por un consorcio noruego norteamericano. Y de hecho, los noruegos y los americanos habían avisado al gobierno ruso de que iban a lanzar un cohete. Pero ese aviso no llegó por alguna razón a los operarios de los radares. Y aquí está por donde fue lanzado el cohete, que se lanzó desde aquí en el oeste de Noruega, iba hacia el polo norte. Durante el ascenso, la trayectoria del ascenso más o menos hasta aquí, los radares soviéticos, los radares rusos consideraban que la trayectoria del misil la proyectaban como si fuera a hacer esto. Y finalmente, en el año 2010, anteayer, como quien dice, durante 45 minutos, los comandantes de una base aérea de Wyoming se quedaron sin sistemas de comando, control y seguridad de 50 ICBMs. Y durante ese tiempo, esos 50 misiles eran perfectamente vulnerables a un uso indebido. En el año 2010, durante 45 minutos, los comandantes de una base aérea de Wyoming perdieron totalmente los sistemas de comando, control y seguridad de 50 ICBMs. Y durante ese tiempo, los misiles eran completamente vulnerables a alguien, básicamente, los hacking. Misiles intercontinentales balísticos. Y ahora pasamos a la crisis de 1983, que es el tema del que vamos a hablar ahora. Y ahora vamos a hablar sobre la crisis de 1983. En mayo de 1981, Yuri Andropov, que por entonces era jefe de la KGB, por órdenes de Leonidas Brezhnev, puso en marcha el Proyecto Ryan. El Proyecto Ryan, que quiere decir ataque con misiles nucleares en ruso. Era un proyecto que se puso en marcha porque, tras la elección como presidente de Estados Unidos de Ronald Reagan, el gobierno soviético le entró muchísimo miedo. En 1981, en mayo, Yuri Andropov, que era el presidente de la KGB de la KGB de la KGB, comenzó el Proyecto Ryan, que es el acrónimo para atacar con misiles nucleares, bajo las órdenes de Leonidas Brezhnev. La razón fue que, después de la elección de Reagan como presidente de los Estados Unidos, el gobierno soviético estaba demasiado miedo. Estaban convencidos de que los americanos estaban preparados para lanzar un ataque sorpresa. Estaban convencidos de que los americanos iban a lanzar un ataque por sorpresa. En marzo de 1983, Reagan llama a la Unión Soviética al Imperio del Mal y también declara su intención de instalar misiles Pershing 2 en Europa occidental y de poner en marcha la SDI, la Guerra de las Galaxias. En marzo de 1983, Reagan llamó a la Unión Soviética el imperio malo y también anunció la instalación de misiles Pershing 2 en toda Europa occidental, que podrían atacar a Rusia en 7 minutos, y comenzó la iniciativa de defensa estratégica, Star Wars. El gobierno soviético se pone todavía más asustado y paranoide, y aceleran la implementación de Reagan. El gobierno soviético se pone aún más asustado y aceleran la implementación de Reagan. A los agentes de Reagan en todo Occidente, básicamente lo que pasó fue que les dijeron avisadnos de cualquier cosa que pueda indicar un ataque americano por sorpresa, un ataque de la OTAN por sorpresa, y se produjo un ciclo de realimentación muy dañino, porque los altos cargos estaban convencidos de que ese ataque por sorpresa se iba a producir. Las informaciones que les llegaban de los agentes las filtraban en razón de esos prejuicios. Entonces, si les llegaban informaciones de que la OTAN no estaba por hacer nada y que no parecía que fueran a atacar, las descartaban por no fliables. Mientras que las informaciones que les llegaran que decían, sí, parece que hay señales de que la OTAN se está preparando para atacar, las aceptaban y actuaban sobre ellas por considerarlas más fiables, porque se ajustaban a las preconcepciones que tenían. La OTAN operación de RIAN había un problema, porque todos los que estaban en la OTAN era muy conveniente que NATO estaba en el ataque. Y todos los agentes que estaban en los países de los países reportando sobre información sobre esa operación, RIAN, si les decían que NATO no tenía la intención de atacar, no se veía como si hubiera ningún tipo de atacar en el futuro. Esos informaciones fueron descartidos porque no eran considerables porque no estaban ajustadas a las preconcepciones de los líderes. Y esos agentes que decían que se veía que NATO se va a atacar, esas informaciones fueron creadas y fueron tomadas a face value porque estaban en línea con la preconcepción de los líderes. Durante 1983, los Estados Unidos siempre enviaron avances y avances, casi a la border de la Unión Soviética, y salieron en el último momento. Eso fue por dos razones. Primero, para hacer que las fuerzas de defensa activar sus radars y, por lo tanto, detecten las emisiones y obtengan información sobre cómo estaban. Y segundo, para hacer que el gobierno soviético muy nervioso y mostraran qué capacidades de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Pero eso es un problema porque están haciendo un gobierno muy nervioso, muy nervioso. A lo largo del 1983, los Estados Unidos hicieron un montón de incursiones hasta varias veces por semana con aviones y barcos que llegaban casi 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 hasta la frontera con la Unión Soviética y en el último segundo se iban. Eso era para hacer dos cosas. La primera, obligar a las fuerzas de defensa soviéticas a poner en marcha radares para poder detectar sus emisiones y, entonces, obtener información sobre qué pasaba. y poner nerviosos a los líderes soviéticos y demostrarles lo que podían hacer las fuerzas armadas estadounidenses. Pero estás poniendo nervioso a un gobierno que está ya asustado y realmente casi casi paranoide. Entonces, conjuntado con todo esto y había cuenta de que llevaban todo el año haciendo esto con los aviones se produce el 1 de septiembre el derribo del avión coreano KAL 007. Que las fuerzas aéreas soviéticas derribaron un 747 civil que, por un error de navegación en vez de ir por donde tenía que haber ido para llegar hasta Seúl se metió por territorio soviético entrando por Kanchatka, saliendo por aquí y colándose por el sur de Sahalín. En 1983, en el 1 de septiembre en el medio de toda esta tensión y con esta historia de american planes y ships probando los bordes de la soviética la soviética de la soviética la soviética de la soviética instead de taking the route that he should have had took this route which made it pass over Kamchatka and then over the south of Sahalín. This increased the tension between the two powers enormously. Among the victims in the KAL 007 flight there was one United States congressman who was very, very famous for being a very strident anticomunist Larry MacDonald. Esto hizo subir la tensión un montón además, entre los muertos del KAL 007 había un congresista de Estados Unidos muy famoso por su estridencia anticomunista que era Larry MacDonald. Estados Unidos cerró prohibió el acceso a su espacio aéreo a cualquier avión civil soviético. After this, the United States blocked access to its airspace to all civilian soviet airplanes. Entonces, el 7 de noviembre de 1983 estaba previsto comenzar un ejercicio militar de la OTAN, Able Archer, que iba a durar hasta el 11 de noviembre. Se habían hecho ya varios ejercicios en años anteriores pero el Able Archer 83 asustaba muchísimo a los líderes soviéticos. En el 7 de noviembre de 1983 Able Archer fue un ejercicio militar de la OTAN y se supone ser desde el 7 de noviembre hasta el 11 de noviembre de 1983. Había varios Able Archer en los años anteriores, pero Able Archer 83 asustaba mucho la liderazgo soviético. A esto se añade un incremento súbito de comunicaciones cifradas entre Estados Unidos y el Reino Unido en finales de octubre del 83 que se debía a la invasión estadounidense de la isla de Granada el 25 de octubre, que Granada era un territorio de la Commonwealth y Estados Unidos le estaba explicando al Reino Unido porque habían invadido. All this was combined with an increase in cipher communications between the United States and the United Kingdom. But that was due to the invasion of the island of Granada by the Americans on the 25th of October 1983 because Granada was a Commonwealth country and the Americans were explaining to the British why they had done all that. Los soviéticos, los líderes soviéticos estaban absolutamente, completamente convencidos que Able Archer 83 era un truco para disimular un auténtico ataque bajo el disfraz de unas maniobras. The Soviet leadership was completely convinced that Able Archer 83 was a trick that NATO was going to attack under the disguise of military manoeuvres. Shortly before Able Archer 83, Alec Gardievsky, who was a KGB spy who had defected to the British and was acting as a double agent, he told the British Secret Services that the leaders of the Soviet Union were convinced that NATO was going to attack and that they were ready to shoot first, the Soviets. A poco antes de comenzar Able Archer 83, Alec Gardievsky, Alec Gardievsky es este señor, Alec Gardievsky, que había sido jefe de la KGB en el Reino Unido y que fue el defector de mayor rango en la historia de la Unión Soviética y agente doble, avisó a los servicios secretos británicos de que el gobierno soviético estaba absolutamente convencido de que la OTAN estaba a punto de lanzar un ataque por sorpresa y que los soviéticos estaban dispuestos a disparar primero. El caso es que en Able Archer una de las cosas que iban a hacer para darle mayor realismo a la cosa era haber cogido a todos los líderes importantes de países occidentales, Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, el presidente de Francia y haberlos metido en búnkeres. Y Alec Gardievsky le dijo a su contacto en los servicios secretos británicos, por amor de Dios, no hagáis eso. Si vais a poner en marcha a Able Archer, aseguraos de que a todos los líderes occidentales se les mantiene bien visibles en todo momento, que no os los llevéis a esconderlos a ningún sitio, porque eso lo interpretarán en el gobierno soviético como señal clarísima de que está a punto de producirse un ataque por sorpresa. Alec Gordievsky le dijo a sus servidores en los servicios secretos británicos que Able Archer, en el año 83, para hacerlo más real, una de las cosas que vamos a hacer fue tomar a todos los líderes de los países occidentales, Ronald Reagan, Marguerite Thatcher, Helmut Kohl, el presidente de Francia, y hide ellos en grandes bancos. Y Alec Gordievsky le dijo a sus servidores que por Dios, no hide de tus líderes en cualquier momento, porque si lo haces, el gobierno soviético va a interpretarlo para interpretarlo como un señal que la guerra va a empezar, que un ataque de sorpresa va a venir. Y durante los primeros días del ejercicio, un general americano, Leonard Perrutz, decidió por su cuenta no actuar frente a tres docenas de aviones espías soviéticos que estaban investigando si los movimientos de tropas que estaban haciendo para el Eibol Archer o 33 estaban presagiando un ataque. Si este hombre hubiera reaccionado contra las incursiones de aviones espías, probablemente el gobierno soviético lo hubiera tomado como un ejemplo o un dato más que demostraba que la OTAN tenía algo que esconder y estaba a punto de atacar. During the first days of Able Archer 83, an american general Leonard Perrutz decided, without orders, to ignore three dozen spy planes from the Soviet Union that were flying over the NATO troops in order to see if those movements of troops were really a sign of an attack. If he had decided to intercept those planes the Soviet leadership would have taken that as another sign that NATO had something to hide and an attack was about to happen. And ahora que tenéis ya más o menos os hacéis una idea de cómo estaban las tensiones en 1983, pues ahora vamos a hablar del incidente del Equinoxio. Now that you have an idea of how the tensions were in 1983, we are going to talk about the Equinox incident. The Equinox incident, the main character, is Padpalkovnik Stanislav Jevgrafovich Petrov, who was a member of the Air Defense Soviet Forces. That day, he was actually substituting for somebody else in Serpukhov 15. Serpukhov 15 is here, which is about thirty kilometers west of Moscow. And he should not have been there. But he was there. This man, Stanislav Jevgrafovich Petrov, he was a deputy coronel of the forces soviet and he was working on on the 26th of September in Serpukhov 15, which is a early alert on a 35 kilometers from the south of Moscow. And that day, he was going to have to make a friend of a colleague who had given the gripe. And in reality, he was going to be there. 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 the satellites gave an alert, pass the alert directly to the alto command. And that the alto command decides. His only job in that place in Serpukhov 15, his only job was to keep an eye on the satellite warnings and if the satellites say that there is an attack, pick up the phone, call Stavka and let Stavka make a decision. And that's all. the alarm at the noon. The satellites OCA have detected a launch of missiles from the United States. At 12.15 in the night, all alarms go off. The OCA satellite systems have detected missiles launched from the United States. At the beginning, you have all the screens blaring, start, 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 start. And the computer say that the United States have launched one missile. Petrov, Stanislav, Petrov había trabajado con los sistemas de satélite y no se fiaba de ellos. Sabía que los habían puesto en órbita sin haber estado completamente, digamos, debugueados como debían estar. Y, además, pensaba si vas a empezar una guerra nuclear, tú no la empiezas con un solo misil. Así que decidió esperar. Decidió parar, parar las máquinas y decir, vamos a esperar a ver qué pasa y esperaremos confirmación por parte de los radares de alerta temprana de Siberia. Then, Stanislav Petrov decidió, okay, this, this is not, not normal. Because, he knew the satellite systems that had been launched. He knew that those satellites were actually not completely debugged, that they have problems. He didn't trust the satellites really. And he also thought, if you are going to launch, if you are going to start a nuclear war, you don't begin with only one missile. So, he decided, I'm going to wait. I'm going to wait and wait for the Siberian radars to say something. Pasados dos minutos, vuelven a saltar las alarmas y en las pantallas se indican ahora que hay cinco misiles americanos volando hacia Rusia. Again, a few minutes later, the alarms begin to sound again and then, it says that five missiles are flying from the United States towards the Soviet Union. He is getting pressure. Le están apretando. Sus compañeros de trabajo dicen, llama al alto mando de una puta vez. His colleagues, his companions in the alert center are telling him, pick up the phone and call Stavka now. Stanislav Petrov decide que no se, sigue sin fiarse. Le sigue pareciendo demasiado extraño aquello. Y decidió que no iba a pasar la alerta. Decidió que no iba a pasar la alerta y que iba a esperar definitivamente a ver si desde Siberia, desde los radares de Siberia decían algo. Stanislav Petrov decide not to say anything. He doesn't go and call Stavka because he still thinks that five missiles are too few. It's not, doesn't look right to him. En ese momento, le llaman a él desde la Stavka porque en la central de la Stavka les indican que ha saltado una alarma en Serpujov 15. No saben lo que es, pero sí saben que ha saltado una alarma. y le llaman para preguntar ¿qué pasa? Y entonces Stanislav Petrov dice está todo bajo control. Esto es una falsa alarma. Then the Stavka calls Serpujov 15 because they have been notified that there has been an alert. They don't know what the alert is, but they have been notified that they had an alert and they want to know what on earth is happening there. And Stanislav Petrov tells to the general on the other side everything is under control. This is a false alarm. Pasan los minutos y cuando ya hubieran debido empezar a detectarse cosas en los radares siberianos no se detecta nada. En efecto, era una falsa alarma. Yes, after minutes passed and when the radars in Siberia should have detected any attack there was no detection there had been a false alarm. It was really a false alarm. What had happened? It was the result of a strange astronomical conjunction and the type of orbit used by the OCO satellite which is an orbit called MOLNIA. The problem was the orbit of the satellites and a astronómica The satellites OCO move much 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 más despacio están casi parados y desde aquí pueden ver en rasante pueden ver en el horizonte los puntos de lanzamiento de los americanos y desde aquí podrían ver la luz de las llamas de los misiles que están despegando. When the satellites are here they move very slowly and from here they can see over the horizon just over the horizon the launching points of the American missiles and they could see the flames of the rockets and detect that as light and then that would be an alert that there is a launch. What had happened was that on that day in the equinox the sun was on the other side the sun reflected on high altitude clouds and that light reflected from the sun went into the satellite and triggered the alert. Lo que había pasado era que el sol se encontraba en el lado opuesto del satélite entre el satélite de la tierra el sol la luz del sol se reflejaba en nubes a gran altitud aquí iba a parar a los sensores del satélite que lo detectaba como una alarma. El sistema lo corrigieron un poco después para tener confirmación por parte de otros satélites en órbita geostacionaria pero... claro. Stanislav Yevrafovit Petrov fue castigado oficialmente por no haber cumplimentado adecuadamente el diario. cuando sus superiores le reprocharon esto y le preguntaron por qué no había tomado nota de los acontecimientos tal y como habían ido pasando y como exigían los reglamentos dijo en una mano tenía el teléfono y en la otra el interfono no tengo tres manos. Stanislav Yevrafovit Petrov fue castigado fue castigado por no filling el libro y cuando sus superiores le reprocharon y le preguntaron por qué no tomó la nota sobre el incident como fue mandado por los reglamentos dijo en una mano tenía el teléfono y en otra mano tenía el teléfono pero no tengo tres manos. A los pocos meses del incidente básicamente lo jubilaron y se quedó hasta el fin de sus días viviendo en un pueblecito llamado Friazino en el noreste de Moscú en el noreste de Moscú en el noreste de Moscú los altos cargos le castigaron porque había puesto en evidencia a mucha gente había puesto en evidencia a los que habían empujado para que pusieran en órbita un sistema de satélite defectuoso que eran gente con muy alta posición en el ejército soviético. de Moscú fue matado porque había definitely made a lot de personas en los militares los que habían pushedido por la instalación de un sistema de un sistema que no estaba funcionando muy bien así vivió el resto de su vida en un pequeño flat en Friazino al norte de Moscú y bueno hay un par de cosas que este hombre dijo mi mujer me preguntó ¿qué hiciste? y yo le dije nada no hice nada simplemente estaba en el lugar correcto en el momento adecuado pero yo no hice nada su esposa le preguntó ¿qué hiciste? y dijo no hice nada solo estaba en el lugar correcto en el momento correcto y no hice nada no hice nada había gente a gente que le llamaba un héroe le dijeron él decía yo no he sido nunca un héroe porque yo realmente no hice nada cuando otros later in life people told him you are a hero and he just said no, I'm not a hero I just did nothing Stanislav Yevgrafovich Petrov murió en mayo pasado y este es el hombre gracias al cual estamos todos aquí and this is the man thanks to whom we are all here gracias thanks me you 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 Gracias.